Más de 25 años en este proceso, trabajando, pero igual pienso que lo hemos hecho ni siquiera con credenciales, porque yo pienso que para llegarle a las comunidades no se necesita ni no tener el liderazgo y eso lo tengo y me sobra, gracias a Dios. Entonces de manera que vamos a seguir trabajando y esperando que nos notifiquen, porque hasta la presente a Marina Lozano ni al señor abogado, al doctor Armando Quintero, le han notificado ningún fallo del Consejo de Estado ni del Tribunal. Entonces de manera que vamos a seguir acá en la Asamblea trabajando y esperando, mirando y revisando también, porque yo pienso que uno tiene también derecho a revisar y a mirar qué pasó con este fallo que lo pensamos positivo, porque salió positivo acá en el tribunal y estaba muy bien fundamentado el señor Armando Quintero, el abogado hizo un ejercicio oficioso jurídico y pues estábamos muy confiados en ese ejercicio. Pero como vuelvo y le repito, yo soy respetuosa de ese fallo y a partir de que se notifique y que yo tenga que salir de la Asamblea, pues así lo asumiré y estoy muy tranquila.